Hola a todos, soy Santiago Ramán, responsable de los programas de digital y de innovación de OBS. El motivo de este vídeo es explicaros que ya hemos fallado la primera edición del Premio Emprendedor. El que más nos gustó, y ahora explicaremos los criterios, era el proyecto denominado e-Clubbing. Básicamente hubo tres o cuatro grandes criterios. Por una parte, el potencial del mercado, también nos gustó la escalabilidad del proyecto. Y por último, el modelo de negocio, un modelo de negocio que desde el primer momento veías que había una rentabilidad, al menos un modelo de ingresos muy acotado, muy claro, con mucho sentido común, que nos hizo, al final valorando estos cuatro criterios, nos hizo decantarnos por e-Clubbing. Hola, buenas. Mi nombre es Juan Magudo y ahora mismo me encuentro en Bangkok, en Tailandia. Hola, soy María la Peña y vivo en Madrid. Hola, soy Diego, informático, extremeño y residente en Gran Canaria. Mi nombre es Sergi Mateo, nacido y residente en la bonita Barcelona. Pues me llamo Laura Gil, soy de Barcelona. Bueno, iClubbing en realidad fue una idea que surgió entre un grupo de amigos de la carrera, de la ingeniería de telecomunicaciones, en el 2010. En una lluvia de ideas se nos ocurrió hacer una red social para el ocio nocturno. Facebook, por ejemplo, es una herramienta muy bonita, útil y comunicativa para sus usuarios, pero en realidad es una herramienta de control de consumo y publicitaria. iClubbing sería lo mismo, una herramienta de control de consumo y fidelización para locales de copas y vida nocturna. Si tú tuvieses iClubbing, si tú tuvieses registrado en iClubbing, estarías entrando desde tu móvil, desde una página web y estarías viendo un mapa con los mejores clubs y discotecas de la ciudad que te estuviese diciendo en cada instante quién, la cantidad de personas y quién está en cada local. Si hay un amigo tuyo en el local, si hay otro iClaver en el local. Yo principalmente me encargué de hacer un análisis de la competencia, profundizando principalmente en los modelos de negocio, en las estrategias de marketing que seguían, incluso analizando los estados financieros y comerciales en informes públicos que puedes encontrar en la web. También hemos proyectado los números, desde el tamaño de nuestro mercado objetivo hasta una estimación a cinco años de la cuenta de resultados. Por mi parte, yo me centro un poco más en lo que era el modelo de negocio, ya que yo aportaba la idea y el modelo de negocio ya lo tenía claro desde hacía mucho tiempo. Personalmente y debido a mi perfil, aporté más en la parte tecnológica. Aquí no tengo ninguna duda de que el éxito ha reivindicado en el equipo. Ya todos teníamos perfiles profesionales muy diferentes, lo que nos ha permitido enfocar cada una de las partes desde diferentes puntos de vista. La clave del éxito ha sido trabajar desde un inicio en un proyecto innovador que nos ha motivado y que tenemos la certeza de que puede funcionar muy bien. Creo que entendimos bien lo que se nos iba pidiendo y supimos construir un trabajo bien ejecutado. Refleja buen nivel técnico, rigor, pero también mucha creatividad. Antes de empezar, tenía mis dudas acerca de si de forma online podríamos coordinarnos y entregar un buen proyecto. Pero gracias a la ilusión y al compromiso de todo el equipo, creo que podemos estar orgullosos del trabajo. Con la plataforma de la escuela y otras herramientas colaborativas, hemos trabajado online de forma tremendamente eficiente. El premio lo vamos a invertir junto con algo más de capital a desarrollar una primera versión funcional que nos permita testear el mercado y obtener datos con los que poder mejorar el producto y pivotar si es preciso. Bueno, estaría muy bien, la verdad. No voy a mentir que llevarlo a cabo sería como realizar un sueño. Pero bueno, primero tenemos que juntarnos, ver qué podemos hacer, cuánto realmente nos costaría empezar a buscar financiación. Y una vez lo tengamos todo más claro, veremos cómo empezamos a moverlo. El Máster en Digital Business Management de OBS es un programa realmente muy completo, donde se trabajan muchos conceptos y se profundicen los más importantes. El cursar el Máster en Digital Business lo que me ha permitido es tener una visión de 360 grados de todo lo que es el negocio online y así tanto ampliar los conocimientos como complementar los que ya había adquirido en mi vida laboral. Y además está impartido de una manera práctica por profesionales que están en el día a día de este entorno. Una formación de este tipo es como una carrera de fondo. Requiere disciplina, constancia y hay que guardar fuerzas para el final. En un mundo cada vez más digital y más cambiante, tener una formación de este tipo es clave para afrontar los retos de futuro. ¡Gracias!